¡Suscríbete al canal! Difíciles de su vida, pues confirmó con gran dolor que perdió el bebé que estaba esperando con tantas ansias junto a su marido. El mensaje apareció en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen con la oración, un pedacito de mi corazón vive en el cielo. Jimena Navarrete tenía 15 semanas de embarazo y ya presumía las fotos de su pancita en redes sociales. En este momento tan doloroso para la exreina de belleza, el mundo del espectáculo mexicano se ha solidarizado con ella por medio de internet y le han hecho llegar sus más sentidas condolencias. No existen palabras que nos alcancen para expresar el momento tan difícil y triste que mi esposo arroba, vaya dar y si yo estamos viviendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!